Música Como ustedes bien saben, en todos nuestros programas hay un espacio que tiene que ver con diseño, arquitectura y la participación del público. En este caso el ganador tendrá una estupenda posibilidad de estudiar nada menos que arquitectura y diseño en Londres. Música Y en otra agenda que también queremos compartir destacamos fundamentalmente el resurgimiento porque en estos cambios, de pronto hay una galería que se va, pero hay dos que vuelven o dos que estrenan. Entonces en aquel circuito de la calle Arroyo donde está el Sofitel, la Bey, hay cuatro o cinco galerías cuyos materiales, cuyas propuestas estamos viendo y realmente ponderamos el arte que se exhibe. ¿Por qué? Porque es muy bueno y bien accesible. Música Banco Galicia. Alcanzá lo que querés. OSDE a través de su fundación, una entidad, ambas son en realidad entidades sin fines de lucro, pero la fundación está más dirigida hacia el tema cultura. Estuvo la semana pasada en la muestra de fotografía. Ahora nos está dando toda la comunicación y la invitación en lo que respecta a este espacio que tiene que ver con los espacios y una cantidad muy importante de pintores consagrados. Recórrala, vale la pena. Y del mundo de la cultura no podemos dejar de mencionar hitos importantes de esta semana. Julio Leparg, nada menos que allá en las Galerías Pacífico, rodeado por ese Castañino, Bernie, Guillermo, Rux, en el medio un megamóvil impresionante. Por otro lado, si seguimos caminando, nos vamos al Museo de Bellas Artes, la nueva figuración, esa revolución de la pintura y del arte argentino. Ahí estarán Deira, seguramente Noé y muchos otros que ustedes reconocerán y estamos viendo sus estupendas imágenes. Por otro lado, en el Centro Cultural hay algo que tiene que ver con el juego de palabras y, por supuesto, todo el Centro Cultural espléndido con su propuesta. Seguimos caminando, llegamos al Palé de Glass y nos queda todavía un resabio de aquello que es la muestra de fotografía. Por otro lado, Buenos Aires ya en la boca, en ese espacio que tanto nos ocurre parecido o similar o igual a lo que ha pintado Quinquela Martín. Y desde ahí, desde la Fundación Proa, podremos ver algo que tiene mucho que ver con la esencia y la identidad de los argentinos. Es una muestra que une la gran colección de platería de los mejores coleccionistas, un muy buen libro editado por Ediciones La Riviera, y la indumentaria que usaron para el frío y para alguna propuesta externa, nada menos que los grandes próceres de la Argentina. Sigue vigente también en nuestro recorrido la propuesta de Fiat Stilo Italia, allí en la recoba, con estas señoritas eróticas que se mezclan con los chicuechentos. Gracias. Gracias. Gracias.